Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Haas Bueno, como sabemos el dueño del equipo norteamericano Haas, Jim Haas, afirma que mantendrá su alineación en 2018 porque como sabemos el francés Romain Grostian y el danés Kevin Magnussen seguirán en el equipo norteamericano durante una temporada más, asegura el propietario del conjunto estadounidense y bueno, espero que les vaya bien a Haas para el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao